Errante Sónica Radio presenta Resident. This is Resident. Resident in the mix. World live every week. Cada semana, nueva música. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident solo por Errante Sónica. Más música, menos palabras. More music. Less words. Errantesónica.com. Electronic Music Stations. Space. Type. Mind. Body. 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 Space. Radio Erranti Sónica Radio Erranti Radio Erranti Radio Erranti Radio Erranti Radio Errante Sónica 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 Gracias por ver el video 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 Radio Errante Sonica Gracias por ver el video Radio Errante Sonica Yo 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 Gracias por ver el video. 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 Sintonizanos desde la web www.errantesonica.com o a través de Play Store descargando nuestra app. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Errante Sonica. Gracias.